bueno primero que nada qué te parece si te doy un poco de contexto resulta que el otro día estaba jugando normal como de costumbre y de repente llegó mi hermano abriendo la puerta y me aventó de tarjetas de regalo en el escritorio y yo me quedé con cara de what the fuck y de repente me explicó que se las había encontrado enterradas y que no sé qué y que no estaban canjeadas y todo eso y como puedes estar viendo en el vídeo tenía tarjetas de prácticamente todos los servicios que se venden aquí en méxico tenía tarjetas de spotify de netflix de amazon de playstation y de xbox game pass y también de xbox late gold y bueno la revisé y efectivamente no estaban canjeadas sólo que algunas si estaban en un pésimo estado que prácticamente parecía que se estaban pudriendo así que eso me confirmaba de que efectivamente se las había encontrado enterradas y probablemente ya llevaban algo de tiempo ahí y bueno aún así siendo conscientes de que probablemente no tendrían ningún valor decidimos rasparlas y por lo menos intentar canjear un código para poder saber si de alguna manera estas tarjetas seguían siendo vigentes y poder ir a pagarlas a un establecimiento y para mi sorpresa si en la mayoría de plataformas en las que puse los códigos parecía que aún seguían siendo vigentes pero obviamente que las tarjetas al no estar activadas no iba a proceder con la transacción del saldo así que entonces tomé una tarjeta de la google play fui al establecimiento más cercano para poder pagarla y que así se activara y a lo mejor ahora sí podría funcionar como cualquier otra tarjeta y déjame te explico un poco cómo funciona y es que básicamente es que tú al agarrar la tarjeta y el canjero al pasarla por la caja le manda un código a la empresa que emite la tarjeta en este caso no sé si agarras una de google pues le envía el código a google a la empresa de que una tarjeta se ha vendido y por lo tanto procede la activación de esa misma tarjeta para que puedas canjearla y hacer uso del dinero y el sistema de las cajas de las tiendas pues tienen que recibir una cantidad de dinero por ejemplo 100 pesos para que proceda a la activación pero al final me llevo una sorpresa un tanto desagradable y y y y y y y y y Sinceramente pensé que no habría ningún tipo de problema con ir y pagar esta tarjeta para que se activara. Y la tarjeta no pudo haber sido canjeada antes ni tampoco haber sido activada antes porque la saqué del empaque. Así que prácticamente estaba nueva. Podría ser entonces que las tarjetas de regalo solamente pueden ser activadas en la sucursal de donde son o para donde estaban destinadas. La verdad es que no lo sé y eso solamente queda como incógnita aunque es probable que así sea. Y bueno en conclusión te recomiendo que si algún día te encuentras una tarjeta de regalo o te encuentras varias como aquí pasó. Primero que nada intentes canjearlas a lo mejor y si están activadas si podrías llevarte una muy buena sorpresa. Pero por otro lado si ves que de plano nos da y decides hacer lo mismo que yo que es ir a pagarlas pues déjame decirte que no va a funcionar. Así que de preferencias tíralas a la basura o déjalas donde las encontraste. En fin, pero dime ¿Estás de acuerdo con la información mencionada en este video o crees que hay mejores opciones en el mercado? Si es así comenta cualquier duda o aclaración que tengas. Sin más se despide tu amigo Yogadgets, un abrazo y hasta la próxima. Ahora sí, nos vemos. ¿No lo escuchó? Hallaron todo un almacén lleno de ellas. No valen nada. Hallaron todo un almacén lleno de ellas.